Gloria a Dios Asombrado, bueno Por su palabra Por su palabra, que yo quiero Darme a entender bien en esto Que no es que nosotros Como ministros Descubramos cosas Si no nos ayuda el Señor Es decir A vosotros os fue Concedidos Concedidos, es la concesión Celestial, lo que habíamos Conversado, me parece No sé si miércoles o viernes Que el viernes fue verdad Como Dios nos da concesiones Y dentro de esas concesiones Nos concede Por ejemplo Las bodas del cordero han llegado y a su esposa Se le ha Concedido Que se vista el hino blanco y resplandeciente Quiere decir que fue Una dádiva divina Procede todo de Dios No de la inteligencia humana Ni siquiera Ni siquiera Aunque no estoy diciendo Que no se deba de hacer Pero ni siquiera De la búsqueda nuestra Porque la Biblia También dice Fui hallado De un pueblo Que no me andaban buscando Entonces ¿A quién pertenece Toda la gloria? A Él ¿Quién fue el que motivó eso? Y fue un motor De todo Él ¿De dónde se originan las cosas buenas? De Él Toda buena edad Y batón perfecto De Él Entonces cuando hablamos Esta mañana Empezamos a conversar Acerca Yo francamente No lo había visto nunca Para mí es Inédito No Nunca lo había visto El hecho de que Dios utilice Varias palabras Para describir Algunas cosas Que Él hace Sobre la tierra Palabras en hebreo Sobre todo ¿Verdad? O en griego En su caso Pero yo me circunscribo Más al hebreo Cuando miro Esas diferencias Y Para ver la palabra Hacer Decíamos Que se utilizan Muchas palabras hebreas Y que cada una Tiene una connotación Distinta Aparte de Hacer Por ejemplo Hacer Crear Hacer Restaurar Hacer Edificar Hacer Formar ¿Verdad? Hacer Y hacer Y tiene Otra 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 palabra Paralela Que es Significado El significado Puede Ampliarnos Un poquitito más Nuestra perspectiva Respecto a esa palabra Pero la que me impresionó Porque yo nunca la había visto Es la que está en Jeremías 31 33 Cuando el Señor Habla Que va a hacer Va a hacer Un pacto Un pacto Nuevo Que es el que nosotros Estamos viviendo En el que nos entraron Nosotros ni siquiera Teníamos ese tipo de pacto De parte de Dios Como pueblo Como pueblo Como humanidad Si teníamos el pacto Que hizo Dios Con Noé Cuando dijo Que no iba a destruir La tierra Totalmente Con agua Otra vez Entonces ahí Si había un pacto Que nos pertenecía A toda la humanidad Pero un pacto Como el que habían hecho Con Israel No nos pertenecía Nosotros no Estábamos alejados Dice la Biblia De los pactos Y de las promesas Entonces ahora viene Señor Y hace un pacto Hace un pacto Pero la palabra Hacer el pacto Ahí Significa Además de hacer Cortar Amputar Reducir Partir Hermano Minimizar Entonces cuando yo lo vi Sinceramente me quedé Impresionado Yo había visto Las otras palabras De hacer Pero esa nunca La había visto Por eso estoy emocionado Y agradecido con el Señor ¿Por qué razón? Porque yo nunca Como no la había visto No había aplicado Esa promesa Al pacto Entonces el pacto Entonces cuando Empezamos a analizar Un poco más y más Nos damos cuenta Que cada vez que Dios Hacía un pacto Rompía algo Cortaba algo Digamos hizo un pacto Con Abraham Rompió Según Génesis Capítulo 15 Rompió Cortó Cortó El sacrificio A la mitad Y cuando Cayeron las tinieblas Entró un gran temor En Abraham Pero él se mantuvo Ahí de alguna manera Fue parte De un pacto Cortado Pero la señal Pero la señal del pacto Que le dieron a él También era un cortamiento Y era el cortar Si me permite utilizar En ese momento La palabra Amputar El prepucio Pero eso era un cortamiento Entonces estaban haciendo un pacto Mientras cortaban algo Cuando nos trasladamos Al Nuevo Testamento El Señor Agarra el pan Toma el pan Y lo parte Lo divide Lo corta Y dice Este es mi cuerpo Que por vosotros es dado En otras palabras El pacto Que se Los pactos Que se hicieron allá Tenían cortamientos Y el pacto Nuevo También Tenían cortamiento Pero en el Señor Jesucristo Tremendo Entonces Los efectos secundarios De ese pacto Que se hace Por medio de cortamientos Vienen sobre nosotros De una manera beneficiosa Definitivamente Entonces Miramos que Como el Señor Por medio de ese pacto Corta el orgullo Lo extirpa De nuestra vida Es como que nos metieran A un quirófano Y el médico divino Agarra su escapelo Su bisturí Solo que en ese momento Tendría que ser la palabra Que es Más penetrante Que toda Espada de dos filos Y empieza a cortar A separar Aquello que se nos metió Se nos enraizó Tan profundamente Que nos ha dañado Mire es que yo me lo imagino De esta manera Bueno yo pues No soy médico No soy cirujano Pero me lo imagino Porque hasta en la televisión Y en los documentales Sale verdad Como empiezan a cortar Capa por capa Como cuando llegan Al lugar O a la cuestión Que tienen que extirpar Lo van cortando Poco a poco El médico pide Pinzas Pide el bisturí Y va cortando Y va cortando Y va cortando Pero hay cosas Que se pueden llegar A enraizar Tanto En la vida De esa persona Que están siendo Operada Que no se le puede Extraer Porque se le metió Se le metió Generalmente Cuando hablan De cáncer Ahí dicen No ahora eso Ya se esparció Por todos lados No lo pueden operar Entonces yo digo Hay un cáncer espiritual Si usted me permite Utilizar esta palabra Que pueden ser Todas las cosas Que ofenden a Dios Y que ahora Cuando venimos A este juicio Que viene a ser Eso Un juicio Del Espíritu Santo Nos meten A esa sala De cirugía Y entonces El Espíritu Santo Dice En base Al cortamiento Que hubo En Cristo Jesús Te voy a desarraigar Eso que está Tan metido En ti Eso que no Lo has podido Derrotar Que lo aborreces Y que me has pedido Perdón Cien veces Y yo te he perdonado Las cien veces Pero nuevamente Vuelves a caer En eso Entonces Ahora con este pacto De Que es de cortamiento Te voy a cortar eso No Entonces Por eso a mí Me impresionó tanto Porque cuando vi La palabra Esta Mire pues Aquí Como esto Lo he estado predicando Todo el día Y os Asumo Que todos ustedes Ya lo oyeron ¿Verdad? Y probablemente no Pero por si sí O por si no Yo se lo voy a decir Esta palabra Hacer Se pueda Se puede decir Por lo menos En estas cinco formas Hay más formas Pero estas formas Que yo puse de ejemplo Y la palabra Al que me estoy refiriendo Es esta La última 3772 Esa palabra Quiere decir Cortar Reducir Partir Separar Eso es lo que quiere decir Es decir Es decir Cada vez que se utiliza Se puede traducir Hizo O Cortó O Partió Según la Biblia Entonces Cuando aparece Jeremías 31 33 Que habla del pacto Que nosotros Estamos ministrando En este Primer fin de semana Al mes de octubre Porque este es el pacto Que haré Así se leí en las Américas En el primer versículo Que leí Pero aquí dice Que cortaré Le quité la palabra Haré Y le puse Cortaré Con mayúsculas Porque Mayúscula Admiración La que se llevó Mi corazón Cuando me di cuenta De esto Entonces Es el pacto Que cortaré Lo voy a hacer Con la casa De David Con la casa De Israel Con mi iglesia Con mi novia Con todos los que quieran Algo conmigo Tenemos que Desenraizar Cortando Todo aquello Que me es ofensivo Para que yo me pueda Meter En ellos Completamente Y ellos en mí Eso es lo que yo entiendo Entonces Esta palabra Al hacerle una búsqueda Aparece Aproximadamente Creo que Una doscientas Setenta veces Esta palabra Caraz No recuerdo exactamente Pero creo que son Doscientas Setenta veces Las que aparecen En la Biblia Y ¿Cuántas? Doscientos ochenta y siete Gracias O sea Aparece Un montón de veces Y cada vez Que aparece Está En algunas oportunidades Repito Es traducida Como cortar En otras Es traducida Como hacer En otras Es traducida Como cortar A una persona De en medio Entonces yo ahí Me lo imaginaba Perdóneme Mire Lo voy a poner De esta manera Ayúdeme con su imaginación Como que si yo Estuviera constituido Por muchas Personitas Que se llamen Células Porque así Estamos constituidos Todos nosotros Tenemos células Entonces Como que si vieran Algunas células En mí Que no están bien Y que las tienen Que cortar O que se tienen Que morir Porque es el proceso De la mitosis De paréntesis Pero entonces Como que esa Esa cosa Que está dentro De mí Tiene que morirse Tiene que cortarse Y se puede cortar Con el pacto nuevo Espero que me esté Entendiendo Lo que le estoy Tratando de decir Yo créame Que si me entiendo Pero si alguno Se está confundiendo Ahí me pregunta Después por internet Pero la cosa está Y me tiene paciencia Para que le conteste Entonces Cada vez que dice Voy a cortar A una persona Del pueblo Por esta causa Porque Busca A A los Negromantes Porque busca A los adivinos La voy a cortar Habrá una célula Pequeñita Dentro de mí Que tal vez Está haciendo eso O quiere hacer eso Y con el pacto Viene Y la agarra Y pa La cortan Ya no pertenece A este Y la echan fuera Si lo hacemos A nivel General Todos nosotros Somos un cuerpo Y miembros En particular Tal vez así Me es un poco Más fácil Expresar Lo que estoy Tratando de decir Supóngase Que hay alguno De todo este Cuerpo De todo este Cuerpo Que Está haciendo Algo muy malo Y nos está Afectando a todos Entonces Todos nos ponemos De acuerdo A este hay que Cortarlo Y eso dice La Biblia Cuando se escribía Cerca de los De los De los Inmorales Y que no se juntaran Con ellos No les dije De todos Sino de los Que llamándose Cristianos Son borrachos Adulteros Fornicarios Con esos Ni los saluden Ni coman con ellos Acaso no se está Cortando ahí Pues Con que propósito Porque somos Super santos Y no nos podemos Mezclar con la chusma No si no somos Kiko No la razón es Porque un poco De levadura Leuda toda la masa Entonces hay que Cortar ese Cuate Viene una persona A la iglesia Empieza a fastidiar Dentro de la iglesia Pero haciéndose Pasar por iglesia De alguna manera Una forma de defensa Del organismo Es cortar Cuando lo vemos A nivel De nuestro cuerpo Nuestro cuerpo Tiene la misma La mismísima Forma de defensa Una mujer Resulta embarazada Y lo primero Es que el cuerpo Quiere echar fuera Aquel cuerpo extraño Que es el bebé Entonces ¿Cómo lo quiere echar fuera? Empieza a vomitar ella Perdón Perdón Son las seis y media Tal vez hora de cena En algunos que me están Escuchando Pero Pero de ahí Vienen las náuseas Hay un cuerpo extraño Entonces Ella empieza A devolver todo Hasta que aquello Se va asimilando Y se convierte En parte de ella Y usted sabe Todo el proceso Eso sucede Digamos Le ponen un cuerpo extraño Le trasplantan un riñón A alguien Le tienen que dar medicamentos Para que no rechace Aquel órgano Porque es un cuerpo extraño Entonces Dentro de nosotros Espiritualmente hablando Hay cuerpos extraños Que deben En vez de asimilarlos Deben de ser Cortados Estirpados Quitados Y la santa cena Nos ayuda Porque la santa cena Se hizo en base A un cortamiento A un A una A partir Este es Este es mi cuerpo Que por ustedes Es partido Pero que quiere decir Eso partido Que lo va Que nos va a cortar De nosotros El orgullo De los filisteos Por ejemplo Que eso Fue el primer versículo Que vimos Y ahorita voy a saltar Solo quiero Empatizar esto Tanto hermano Vamos a ver Un hijo ilegítimo Realmente se sentará En Asdod Y yo ciertamente Cortaré El orgullo Del filisteo Entonces decíamos Que puede ser Que hay una Una situación Propia De los filisteos Porque nosotros Espiritualmente Venimos de Filistia De Egipto Del mundo De Babilonia Y cuando Venimos a esta Tierra Nueva Que es un Reino de luz Nos trajimos Chaquirrias De allá Entonces lo primero Que tienen que hacer Es Ah no, no, no Esto no puede estar aquí Te lo tenemos Que quitar Pero como Si estos son Mis tamales Que yo traigo Mi comida Mis ajos Mis cebollas No pero te las Tengo que cortar Es que ahorita Me imaginé Cuando pasan Inmigración Todos los Los guatemaltecos Que van de regreso Y van Pollo campero Gallinas Tamales Crema de tazisco Frijol De no sé Donde Y los Pobres De aduanas De allá Hermano Ya más o menos Se han ido Acostumbrando Dice que Que es esto Trajiste Pollo campero Le dijeron A un amigo De entradito Un gringo Hermano Trajiste De una Verdad Bueno Entonces nosotros Venimos De allá De Babilonia Y nacimos Con excepción De algunos De ustedes Que ya nacieron Cristianos Pero que De todos modos Se tuvieron Que Convertir Porque Nadie Nace De una vez Salvado Convertido Pues Entonces Ese orgullo Que traemos De allá Toda cosa Que traemos De allá Que no Pertenece A este Reino Hay que Cortar ¿Verdad Que está Fácil Entender Eso Entonces Sigamos Que nos Ayude a la Santa Cena Para cortar Eso Ok Entonces Una vez Que ya Hemos Medio Entendido Eso Ahora Quiero Mostrarles Otras Formas Como La Santa Cena Corta Para que Venga Una bendición Extraordinaria Para nuestra Vida Ok Ahora Le pongo Pausa A todo Lo que Vengo Diciendo No A la Palabra Cortar Porque se Puede Aplicar En Otras Formas Que Ahorita Le voy A Mostrar Miremos Acá Josué Capítulo 3 Versículo 13 Sucederá Que Cuando Las Plantas De Los Pies De Los Sacerdotes Que Llevan El Arca Del Señor El Señor De Toda La Tierra Se Asienten En Las Aguas Del Jordán Las Aguas Del Jordán Quedarán Cortadas Si Que Milagro Que Se Hace Bueno Los Milagros Todos Son Asombrosos Yo No Sé Cómo Se Imagina Usted El Milagro Por Ejemplo De Cuando Se Abrió El Mar Rojo Pero Como Ya Lo Vio En Las Películas Que Hacen De Los Demandamientos De Moisés Del No Se Que Entonces Se Abrió Y Hizo Entonces Hizo El Señor Un Camino En Medio Y Ahí Podemos Pasar De Un Lado Hay Agua Y Del Otro Lado También Pero Aquí No Aquí No Porque El Río Jordán Pongamos Que Viene De Aquí De La Izquierda Se Meten Las Plantas De Los Pies Y Que Pasa Se Detienen Las Aguas Se Cortan Las Aguas Eso Quiere Decir Que A La Derecha No Hay Más Aguas Como En El Mar Rojo Allá No Hay Nada Si Se Convierte Como Una Represa Aquí Del Lado Izquierdo Pues Entonces Deja Libre Para Que A Lo Ancho Hermano El Pueblo Pueda Atravesar Al Mismo Tiempo No Es Un Camino Como El Mar Rojo Sino Que Todo El Hecho Del Río Se Queda Seco Todo Se Secó El Río Y Entonces Ya Pueden Pasar Y Las Aguas Están De Este Lado Y Los Sacerdotes Han De Estar Asustados A Que Hora Se Nos Viene Encima Todo Este Chorro De Agua Ya Nos Morimos Pero Mientras Ellos Estén Ahí Mientras Mientras Ellos Tengan El Arca Del Pacto Sobre Sus Hombros Las Aguas Se Detienen Se Cortaron Ahora Cuando Nosotros Hablamos De La Vida En Abundancia Hablamos Siempre De Cruzar El Río Jordán Cuando Nosotros Hablamos De Salir De Egipto Del Nuevo Nacimiento Del Bautismo En Agua Hablamos De Las Aguas Partidas Del Río Jordán Pero Cuando Hablamos Del Río Jordán Estamos Hablando De Dos Cosas Número Uno Llenura Del Espíritu Santo Solo Hemos Enseñado Por Años Llenura Del Espíritu Santo Y Número Dos Entrar En La Tierra En Abundancia Y Es Lindo Entonces Que Trae Este Pacto Supremo Que Se Usa Para Cortar Pues Corta Las Aguas Del Jordán Para Que Tú Puedas Atravesar Hacia La Tierra En Abundancia Y Por Fin Logres Experimentar Lo Delicioso Lo Hermoso Del Evangelio Porque Dale un Aplauso Al Señor Te Voy a Decir Una Cosa Más Pero Quiero Asegurarme Que Mira Para Los Que Para Los Que No Lo Han Vivido Y Como Consecuencia No Lo Saben Déjenme Contarles Que El Evangelio Es Una Belleza No Es Una Religión Que Únicamente De Abstenerse Me Abstengo De tal Cosa Me Abstengo De tal Otra O Como Le Pueden Decir Algunos Niños A Sus Papás Para Ti Todo Es Malo Papá No El Evangelio Es Conocer El Verdadero Deleite Si tú Quieres Conocer Un Deleite Bueno Tú Conoces Deleites Pero Si quieres Conocer El Verdadero Deleite Está En el Evangelio Del Señor Dios Todopoderoso Eso No me Lo estoy Inventando Eso dice Isaías Capítulo 58 Dice Que Algunos Más o Menos Dicen Que se Están Deleitando En el Evangelio Se lo Voy A Leer Pero El Punto Final Es Que Verdaderamente Se Deleitan Se Lo Voy A Leer No Se Puede Deleitar Nadie Si No Se Llena El Espíritu Santo Eso Si Es 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 De Acción Espiritual Mire Pues Le voy A Leer Isaías 58 Para Demostrarle O Para Explicarle Lo Que Quería Tras La Isaías 58 Mire Los Primeros versículos Con Todo Me Buscan Día Tras Día Y Se Deleitan En Conocer Mis Caminos Se Deleitan Se Deleitan Se Deleitan Pero Francamente No Se Están Deleitando Se Lo Sigue Diciendo Señor Como Nación Que Hubiera Hecho Justicia Y No Hubiera Abandonado La Ley De Mi Dios Se Deleitan Se Deleitan Se Deleitan En La Cercanía De Dios Entonces A Partir Del Verso 3 Es Como Que Les Estuviera Diciendo Ok Miren Mis Hijitos Les Voy A Enseñar Cómo Alcanzar El Deleite Cumplan El Versículo 3 4 5 Hasta El 10 Y Miremos Que Dice Más Adelante Tal Es Un Poco Más Adelante Todavía El 13 Ala El Último Pero Voy A Leer 13 Si Por Causa El Día Reposo Apartas Tu Pie Para No Hacer Lo Que Te Plazca En Mi Día Santo Llamarás Al Día De Reposo Delicia Que Delicia Ya Viene El Día De Reposo Más O Menos Como Cuando Usted Está Esperando Los Feriados Que Delicia Viene Toda La Semana Aleluya Y tú Cuando Sales De Mi Trabajo Me Da La Semana Completa Que Delicia Y La Está Esperando Y al Final De Cuentas Ni Se Deleitan Usted Si Pues Otros No Pasa Ese Feriado Y Están Esperando El Otro Así Es Quieren Hacer Puentes Y Está Bien Yo No Me Pongo Solo Estoy Poniendo Un Ejemplo Que De La Manera Como La Gente Espera Esos Feriados Y Es Como Dice El Señor Si Haces Lo Que Está Entre Versículo 13 Hasta El 12 El 3 Hasta El 12 Vas Vas Deleitarte Voy A la Iglesia Que Deleite Que Rico Me Va Hablar El Señor Le Voy A Contar Mis Penas Él Me Va Hablar Por Medio De Su Palabra Que Plano Que Va Haber Una Profecía Algo Como Decía Un Himno Que Cantábamos Porque Estas Semanas He Estado Cantando Himnos De Antaño Pero Este No Es Tan Viejo Este Si Lo Saben Los Muchachos Que Decía Estamos Juntos Otra Vez Alabando Al Señor Estamos Juntos Otra Vez En Unidad Algo Nuevo Va A Suceder Que El Señor Ya Preparó Pero Mire Esa Persona Viene Con La Mentalidad Algo Nuevo Va Su Algo Grandioso Va Suceder Yo Me Ok Entonces Dentro De Ese Deleite Está Por Ejemplo Mirad Cuán Bueno Y Delicioso Es Habitar Los Hermanos Juntos En Armonía Déjenme Contarle No Sé Si Usted Pasó Eso Pero Fíjese Que Yo Si Lo Pasé Nos Metieron En Una Cuarentena Con Toque De Queda Y Yo No Le Podía Hablar Cara A Cara Al Pueblo Que Dios Me Había Dado A Pastorear Sabía Que Me Estaban Oyendo Y Estábamos Ahí Detrás De Cámaras Pero No No Lo Sabía Esto La Primera Vez Que Vine Y Los Vi Cantando Los Oí Cantando Se Me Hizo Una Mazacuata En El Pescuezo El Primer Culto Que Tuvimos Presencial Después De Aquel Período En El Que Nos Habían Separado Por Esa Situación Emergencia Sanitaria Que Surgió Y Nos Pudimos Juntar Que Rico Se Sentía Hermano Hasta Los Que Antes Caían Mal Ese Día Caía Bien Que Delicia Decía Uno Wow Hasta Aquel Hermano Si Verdad Que Si Denle Un Aplauso Fuerte Al Rey Bendito Y Eso Era Un Peligro Porque Todos No Querían Guardar El Distanciamiento Porque Lo Miraban Querían Abrazar Yo Le Hice Una Entrevista Al Doctor Que Contrataron Para Ese Periodo De Control De La Pandemia Aquí En Guatemala Le Hice Una Entrevista En Un Canal Bien Bonito Que Aquí En Guatemala Que Se llama Rema Algo Así Se llama Y Entonces Empecé A Platicarle Y Le Digo Pero Mire Ustedes Por Que Dicen Que Los Niños No De Mayores De Alguna Edad En Adelante Usted Dicen Que Porque Son Más Vulnerables Pero Los Niños Si No Se Ha Demostrado Que En Aquel Momento No Habían Sido Contagiados Los Niños Ningún Niño Entonces ¿Por Qué? Entonces Me Contestó El Doctor Y Me Dijo ¿Sabe Qué Es Que Pasa Que Los Niños Son Muy Expresivos Ellos No Miden El Peligro Entonces Ellos Miran A Otra Persona Que No La Han Podido Ver Que Que La Se Pueden Convertir En Vectores Es decir Transmisores De La Pandemia ¿Verdad? Por Eso Es Que Decimos Que Los Niños No Ahora Entiendo Dije Yo ¿Verdad? Muchos Hermanos Acabamos De Estar En Retiro De Orlando Yo Tenía Casi Dos Años De No Ver También A Los Pastores Del Área De Estados Unidos Y De Veras Cuando Uno Los Mira Dan Ganas De Abrazarlos Pero No Se Podía Yo Por Lo Menos Cuando Me Querían Abrazar Utilicé Mi Codo Yo Le Tuve Que Decir A Algunos Hermanos Hermano Por Favor Eclesiastes Capítulo 3 Hay Tiempo Para Todo Hay Tiempo De Abrazar Y Hay Tiempo De Rechazar El Abrazo Así ¿Lo Ha Leído Usted? Así Dice Este Es El Segundo No Me Abraces Entonces Como Se Lo Decía Con La Biblia Todos Se Sujetaban Pero ¿Por qué Le estoy Contando Esto? Porque Es Una Delicia Volvernos A Ver Sentarnos Platicar Entre Nosotros Que somos Que Sentimos Lo Mismo Que Pensamos Lo Mismo Que Tenemos Un Mismo Diálogo Un Mismo Pensamiento Es Rico Y Eso Es Lo Que Dice Salmo 133 Mirad Cuán Bueno Y Cuán Delicioso Es Habitar Los Hermanos Juntos En Armonía Es Como El Buen Olio Que Desciende Sobre La Cabeza Del Sumo Sacerdote A A Y Empieza A Hacer Algunas Ejemplificaciones Extraordinarias Entonces Entonces Eso Se Llama Delicia El Evangelio Es Una Delicia El Evangelio No Debería Ser Una Imposición Si No Viene El Próximo Culto Le Voy A Lanzar La Maldición De Tutankamen Al Nombre O De Una Vez De Por Enterado Que Ya No Lo Queremos Más Aquí No No Ya Cuando Se Tiene Que Forzar A Alguien Para Venir A La Esa Persona Que Está Siendo Forzada No Se Está Deleitando Pero Hermano Aquel Que Tiene Se Yo Quiero Ir Yo Necesito Donde Es Y A Qué Horas Es Y A Qué Horas Hay Que Llegar Hermano Yo Miro Gente Aquí Que Viene Bien Temprano Y Por Qué Cuál Es La Repartidera De Qué Tiene Que Tienen Que Tener Haber Cruzado El Jordán Tuvo Que Haber Habido Un Cortamiento Pero Si Tú No Lo Has Sentido La Santa Cena Puede Ser El Instrumento Que Dios Utilice Para Que Se Corten Las Aguas Y Pases Con Tus Pies Secos En El Jordán Y Entres A Canaán La Tierra Que Fluye Leche Y Miel Y Que Las Las Uvas Son Del Tamaño De Un Coco En El Valle De Skol Dale Un Aplauso Al Rey Bendito Yo me Acuerdo Cuando A mí Me Evangelizaban Yo le he Contado Era cristianoide Pero Me Decía La Gente Que Me Estaba Tratando De Convencer Que Llegar A la Iglesia Me Empezaban A Pintar Todo Eso Vieras Que Es Bien Lindo Vieras Que Sabroso Se Siente La Presencia De Dios Y Hay Profecías Y Todo Y Uno Se Siente Feliz Y Yo Por Contra Decirles Yo También Me Siento Feliz Afuera En Las Cantinas Me Siento Feliz Yo decía Y Es cierto Porque Porque Después Después Un Par De Capirulazos Se Quita Toda Inhibición Y Como Que Ya La Gente Siente Medio Alegre Pero Al Día Siguiente Ya No Están Tan Alegres Tienen Una Goma Y Hasta Para Hablar Tienen La Lengua Toda Pastosa Tienen Que Hacer Su Caldo De Huevos Y Con Chile Y Todo Para Que Suden Bastante Y Encima Darle Medio Octavo Con Limón Ah Se Sabe Las Recetas No Le Digo Que Yo Fui Bolo Pues Y Estas Cosas Erais Algunos De Vosotros Pero Ya Ya Pasó Ya Pasó Gracias A Dios Le Un Aplauso A Rey Pero Lo Que Le Estoy Tratando De Decir Es Que Yo Me Oponía Vieras Que 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 Alegre Aquí Allá También Está Bien Pero Cuando Probé La Delicia Dije Es Una Locura Que Van Andar Haciendo En Otro Lado Eso Miren Eso Es Más O Menos Como Cuando Uno Prueba El Verdadero Café Si Hermanos A Mí Me Dan Café El Verdadero Ya A mí Los Que Se Compran En La Calle No Importa Que Marca Me Diga No Le Llegan Al Que Hacen En Mi Casa Y Uno Lo Prueba Ese Sabor Amarguito Se Lo Toma Uno Poco A Poco Hasta Lo Echa A Perder Dice Uno Si Sopeo Aquí Se Va Echar A Perder El Café Mejor Voy A Conseguir Un Café Malo Para Entonces El Que Conoció El Deleite Y Bueno Eso Lo Dice La Biblia Pero No Lo Dice Con El Café Sino Que Dice Del Vino Que El Que Probó El Vino El Demasi Ya Lo Echaron A Perder Se Vuelve Un Homa ñoso Entonces Usted Oye Un Mensaje Que El Señor En Donde Señor Le Habló El Señor Lo Bendijo Lo Ungió Usted Aprendió Ese Mesaje Ya No Quiero Oír Otra Cosa Ya No Más Me Marcaron Mi Orejita Ya No Quiero Más Quiero Solo De Esa Clase De Vino Quiero Solo De Esa Clase De De Pan Quiero Y Eso Es Lo Que La Biblia Nos Está Diciendo Acá En Este Versículo Y Josué Josué 3 13 Sucederá Que Cuando Las Plantas De Los Pies De Los Sacerdotes Que Llevan El Arca Del Señor El Señor De Toda La Tierra Se Asienten Sobre Las Aguas Del Jordán Las Aguas Del Jordán Se Quedan Cortadas Santa Cena Te Abre El Paso Para Que Entres A Canán Para Que Entres Y Vais A Deleitarte Sin Que Te Esté Persiguiendo La Migra A Caballo Con Fuetes Porque Eso Será Aquí En La Tierra Pero En El Cielo No La Santa Cena Te Da No Solamente Te Abre Eso Sino Que Te Da La Licencia Para Que Puedas Entrar Ahí Cuantos Quieren Deleitarse En La Vida En Abundancia Que Viene De Cristo Jesús Solo Quiero Leer La Última Parte De Este Versículo Y Regreso Me Detuve Me Detuve Demasiado Ahí Pero No Importa Porque Mire Es Que Deleitarse A A Mí Por Ejemplo Comer Me Gusta Cuando Yo Me Puedo Deleitar Pero Digamos Si Yo Tengo Que Abordar Un Avión Y Me Dice En 15 Minutos Todavía Tenés Minutos Para Comer No Yo No Como Hasta Que Se Termine El Vuelo Porque A La Carrera No Me Gusta Porque Me Gusta Agarrar El Pan Todo Lo Que Me Dijeron Que Era Mala Educación Eso Me Gusta Hacer Agarrar El Pan Y Hacerle Así Al Plato Mojar Bien Con El Recadito Me Gusta Deleitarme Hermano Si Tú No Tienes Deleite En La Vida Tienes Existencia Pero Es Que En La Vida Dios Te Va Añadiendo Deleites Incluso De Ahí Salen Muchas Cosas Acerca De La Filosofía Que Hablaban Los Griegos Porque Habían Algunas Corrientes Filosóficas Griegas Algunas Escuelas Las Más Connotadas Según La Biblia Eran Los Estóicos Y Los Epicúreos Y Uno Los Estóicos Decían Que No Había Que Darle Gusto Al Gusto Que El Cuerpo No Se Le Tenía Que Dar Ningún Gusto Ningún Deleite Por El Contrario Los Epicúreos Decían Que Al Cuerpo Había Que Darle Toda Clase De Placeres Y Entonces En Esas Corrientes Habían Otras Escuelas Que También Conversaban Acerca Del Deleite En La Vida Pero Hermano Lo lindo Aquí es Que El No No Lo Juro Porque No Hay Que Jurar Pero Les Les Aseguro Que El Evangelio Es Un Deleite Pruébalo Pruébalo De Esa Perspectiva No Es Una Es Un Deleite Es Un En Medio De Problemas No Van A Desaparecer Los Problemas Necesariamente Pero El Deleite Se Va Sobreponer Sobre Dios Por Eso Que La Biblia Dice Salmo 23 Aderezas Mesa Delante De Mi En Presencia De Mis Angustiadores De Mis Enemigos De Mis Adversarios Ungiste Mi Cabeza Con Aceite Mi Copa Está Rebosante Hermano Quiere Decir Que Hay Una Alegría Tremenda Y Enfrente El Enemigo Pero Ni El Enemigo Le Quita El Deleite Se Sirve Don Enemigo Con La Biblia Dice Si tu Enemigo Tiene Hambre Dale De Comer Y Si Tiene Sed Dale Beber Pero No Bocado Ni Cicuta Sino Que Dale Entonces Le quiero leer El último Versículo De Isaías 58 Tan lindo Hermano Si por Causa Del día Reposo Apartas Tu pie Para no Hacer Lo Que Te Plasque Mi Día Santo Y Amarás El Día Reposo Delicia Aleluya Ya Viene El culto Ya Viene La Santa Cena Delicia Al día Santo Señor Y por Qué Tanto Que Te Gusta Estar Ahí Porque No Te Vas Tu Cama Es Delicioso De veras Si me Cupiera La cama Y me Y me Aceptara Hermano Sergio Allá Me Pondría Cerca Del baño Y Dice El día Santo Honorable Lo Honra No Siguiendo Fíjense Que tremendo Como hay que Honrar El día Al Señor Lo Delicioso No Siguiendo Tus Propios Caminos Ni Buscando Tu Placer Ya Se Dó Cuenta Que Aquí Hay Como Un Collage De Placeres Pero Uno Es Del Hombre Y El Otro De Dios Ni Hablando De Tus Propios Asuntos Entonces Entonces Te Deleitarás En el Señor Y yo Te haré Cabalgar Sobre Las Alturas De La Tierra Y Te Alimentaré Con La Heredad De Tu Padre Jacob Porque La Boca del Señor Hablado Entonces Santa Cena Corta Las Aguas Para Que Para Que Entres En La Tierra Del Deleite Hace Un Años Y Voy Finalizando No Sé Si Voy Finalizando Tomos Hasta Las Ocho Es Que Tenemos Permiso De Reunirnos Pero No Se Preocupe No Estoy Amenazante Tenía Tenía Un Amigo Se Me Escabulló Yo Lo He Seguido Buscando Pero Se Me Escabulló Y Ese Mi Amigo Un Día Estábamos Platicando Me Dijo Fíjate Que Un Día Yo Venía Aquí A Guatemala Y Cuando Estaba Aterrizando El Avión Ya Cuando Se Enfila Ya Para Aterrizar El Señor Me Habló Y Me Dijo Has Llegado A La Tierra Del No Se Puede Entonces Me Ofendió Hermano Y Entonces Le Dije Vos Oíste Mal Lo Que Te Dijo Fue Has Llegado A La Tierra De No Pudiste No Pero Ya Me Arrepentí Solo Por Eso Se Me Escondió Aguanta Entonces Pero Volvamos Entonces Cuando Yo Veo El Evangelio Cuando Te Trasladaron A Esta Tierra Tan Hermosa Que No Estoy Hablando Guatemala Estoy Hablando De La Nación Santa Cuando Te Trasladaron Has Llegado A La Tierra Del Si Se Puede Porque Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Todo 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 Entonces Esta Esa Esa Tierra Tierra Más Hermosa Hermano Yo Quiero Que Nos Deleitemos En El Evangelio Que Cuando Alguien De Pero Y usted Por Que va Tanto Ahí Mire Venga Y Mire Si No Tiene Mire Si usted No Tiene Argumentos Suficientes Para Convencer A Un De Aquellos Iluminados Que Sienten Super Teólogos Aunque No Han Nacido De Nuevo Como Le Pasó A Natanael Y Felipe Y Como De Nazaret Y De Nazaret Puede Salir Algo Bueno Porque Le Va Decir Hemos Encontrado El Mesías Jesús De Nazaret Y De Nazaret Puede Salir Algo Bueno Y Le Dio Otro Par De Argumentos Teológicos Natanael Y Desarmó A Felipe Era su Primer Evangelizado Que Hacía Y Le Dijo Ay Yo No Se Vos Vení Mira Bueno Yo no estoy Diciendo Chapín Pero En la Biblia Dice Tú Ven Y Ve Bueno Dijo Se Acercó A Jesús Y Cuando Jesús Lo Mira Le Dice Hay Un Varón Verdadero Varón Israelita En El Cual No Hay Engaño Y Se Quedó De Donde Me Conoces Modesto También De Donde Me Conoceles Desde Antes Cuando Estabas Debajo De Ligueras De Antes Que Te Llamara Felipe Te Vi De Una Vez Se Postró De Una Vez Y El Señor Le Dijo Porque Te Dije Esto Creíste Pues Te 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 Aparezco Un Angelote Que Te Diga Yo He Sido Enviado A Ti Desde Hace 21 Días Pero El Príncipe De Persia Se Me Opuso Por 21 Días Hasta Que Vino Miguel Y Me Ayudó El Gran Príncipe Te Traigo Un Mensaje Me Tengo Que Regresar Porque Tengo Que Ayudar a Miguel Y Pau La Revelación Cómo Cree Usted Que Eso Va A Ser Una Religión Cómo Cree Usted Que Le Iban A Impedir A Daniel Que Orara Si Se Deleitaba En Lo Sobrenatural Del Evangelio Porque Ese También Es Un Evangelio El Problema Que Tenemos Es Que Se Convirtió En Una Rutina Por Muchas Mentes Pero Dios Es Mucho Más Que Eso No Tiene Límites Es Nuestro Creador Nuestro Padre Habita En Todo Lugar Y Mientras Permanezcamos Con La Conciencia Despierta De Esa Grandísima Realidad Será Un Deleite Para Nuestra Vida Nada Importará Más Que Eso Es Un Enamoramiento Claro Cuando Ese Amor Empieza A Bajar Entonces Nos Metemos En Líos Padre Santo Ayúdanos Señor Bueno Entonces Bueno Ya Terminé Ese Versículo Sigamos Estoy Re bien Atrasado Mire este Santa Cena Santa Cena Que corta O que Impide Cortamientos Porque Digo Que corta O que Impide Cortamientos Porque Al cortar En la Santa Cena Alguna Cosa Mala Impide Que Aquello Que mal Lo iba A pasar En ti Se ha Quitado Lo Impide Mire Leamos Leamos Ruth 410 Además He adquirido A Ruth La Moabita La Viuda De Malón Que Nombrecito Aquí Le hubieran Hecho Bullying Y como Está Buenón Como Está Buenón Vos Malón Hasta A ver Que Le hubieran Dicho Malón Y De veras Quiere Decir Enfermizo Malón Quiere Decir Enfermizo Que Nombre Si Te Bien Pusieron Para Bueno Entonces Leamos Además He adquirido A Ruth La Moabita La Viuda De Malón Para Que Sea Mi Mujer A fin De Preservar El Nombre Del Difunto En Su Heredad Para Que El Nombre Del Difunto No Sea Acortado De Sus Hermanos Ni Del Atrio De Su Lugar De Nacimiento Vosotros Sois Testigos Hoy Lo Sustituyó Boaz Es Figura De Cristo Nosotros Siempre 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 Bueno Tal vez No Siempre Pero Muy Escasas Oportunidades Nos Enfocamos En Ruth En Noemí En Boaz De Vez En Cuando En El Fulano Pero En Malón Solo Para Hacerle Bullying Y Sin Embargo A Quien Salvaron Acá Fue Malón Lo Convirtieron En Buenón Porque A Través De Lo Que Hizo Boaz El Nombre De Quien Se Preservó El De Malón Cuál Fue El Nombre Que Lo Iban A Cortar Que No Se Iba Mencionar Nunca Más El De Él Pero El Señor Vino Boaz Vino Y Dijo Yo Voy A Sustituir Lo Voy A Sustituir Y Entonces Para Que Su Nombre No Sea Cortado Esto Quiere Decir Una Herencia Tuya Esto Quiere Decir Una Influencia Tuya Esto Quiere Decir Una Heredad Tuya Esto Quiere Decir Un Legado Tuyo Porque Porque Algunos De Ustedes Tal Vez Piensan Cual Será Mi Legado Si Ni Siquiera Influencer Soy Verdad Porque Ahora Pues Los Muchachos Se Creen Mucho Porque Dice Los Nombraron Influencer Pero No Tengo Con Qué Influenciar Presionar No Tengo Legado No Soy Connotado Pero Hay Un Voz Que Murió Por El Malón Para Cortar Aquello Que Venía A Cortar Su Nombre De Lo Que Se Había Hecho En la Tierra Esto Quiere Decir Que La Santa Cena Nos Va A Preservar Nuestro Nombre Si Se Escribiera Otro Libro Otra Biblia Aunque No No Se Va Escribir Verdad Pero En Supuesto Y Otro Capítulo Once Ahí Estaría El Nombre Del Héroe De La Fe Al Que Le Iban A Cortar Su Nombre Pero Cuando Él Fue Sustituido Por El Pacto Que Corta Le Cortaron La Maldición Y Él Dejó Legado ¿Será Posible Eso Hermano Sergio Si Es Posible Y Para Ti Hay Un Legado Hay Una Herencia No Solo Para Ti Para Tu Nombre Y Para Los Tuyos Ponte De Pie Porque Vamos A Ministrar Solo Déjame Mientras Te Pones De Pie Mientras Nos Ponemos De Pie Todos Para Ministrar La Santa Cena Solo Leo Primer Primer Libro De Samuel Capítulo Cinco Versículo Cuatro Pero Al Levantarse Temprano Al Día Siguiente He Aquí Que Dagón Dagón Era El Dios Filisteo ¿Verdad? Aquel Que Tenía Forma De Pescado Había Caído Rostro En Tierra Delante Del Arca Del Señor Y La Cabeza De Dagón Y Las Dos Palmas De Sus Manos Estaban Cortadas Caraz Sobre El Umbral Sobre El Tronco Solo El Tronco Le Quedaba Dagón Eso Quiere Decir Le Cortaron Las Manos Al Ídolo Las Obras De La Idolatría Aquelas Obras Que Maldicen Son Cortadas La Santa Cena Corta Eso Corta Las Maldiciones De Los Adivinos Balanes De Los Brujos No Se Trata Hermano De Poder Que Un Hijo De Dios Si Él Está En Las Tinieblas Y Nosotros Estamos En La Luz Si La Misma Biblia Lo Dice Que La Bruja Y El Hechicero Se Mueren Pero El Que Permanece En Dios No Morirá Jamás Hermano Entonces Déjeme Bendecirlo Y El Espíritu Santo Opere En Nuestros Corazones Con Fe Yo Quiero Hoy Para Ministrar La Cena De Esta Forma Este Pan Ha Sido Partido O Cortado Algunos Dicen No Eso No Porque No Lo No Lo No Lo Partieron Así Como Partí Uno De Estos En La Mañana Para Ya Se Lo Llevaron Como Partí Uno De Estos En La Mañana Para Para Decir Cómo Se Partía Estos Son Cortados Con Cuchillo Y Así No Dice La Biblia Si El Que Le Dimos A Usted Tampoco Si El Que Le Dimos Para Evitar Pues Que Hay Algún Contagio Ya Se Lo Dimos Es Una Como Tostadita Pequeñita ¿Verdad? Pero Lo Va a Tener Que Cortar Con Sus Dientes Y Lo Va A Tener Que Masticar Cuando Este Sucediendo Eso Recuerdense Lo Siguiente Este Es Mi Cuerpo Que Por Ustedes Es Cortado En Él Se Corta La Maldición En Él Se Corta El Pecado En Él Se Corta Aquellas Cosas Que No Has Podido Cortar En Tu Vida Que Te Tienen Frustrado A Ti Mismo Y Que El Diablo Utiliza Para Decirte Tú No Eres Cristiano Lo Que Eres Es Un Hipócrita Pues Con El Pan Me Vas A Decir Lo Siento Mucho Porque Con Esto Se Corta Esa Maldición Y Cuando Lo Estés Masticando Recuérdate Que Dice Isaías 53 Que Él Fue Molido Por Nuestros Pecados Y El Castigo De Nuestra Paz Fue Sobre Él Vino A Sustituirnos Realmente Padre En Nombre Jesús Gracias Por Esta Enseñanza A la Cual Nosotros Le Aplicamos Fe Definitivamente Esta Enseñanza Señor Que Para Mi Se Ha Convertido En Algo Hermoso Porque Sé Que Es Una Oportunidad Que Me Das A Mi Y A Tu Pueblo entero Para Cortar Con Aquello Que A Ti No Te Agrada Y Continuar En La Vida Para Hacer Un Esfuerzo De Agradarte A Ti Una Especie De Borrón Y Cuenta Nueva Una Especie En La Cual Nosotros Venimos A Pedirte Perdón Recono 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 Las Cosas Que De Ser Cortadas En Nosotros Suplicándote Que Hoy Esta Santa Cena Nos Ayude Para Cortar Con Aquello Malo Para Cortar El Cordón Umbilical Incluso Con El Pecado Con Babilonia Con Egipto En Nombre De Jesús Señor Gracias 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 Padre Por Este Plan Tan Perfecto Gracias Señor Jesucristo Por Tu Obediencia Al Padre Que Nos Ha Traído Tanta Bendición Espíritu Santo Muchas Gracias Porque Nos Enseñas La Realidad De Este De Esta Ordenanza Señor Te pedimos Que Nos Perdone Nuestros Pecados Iniquidades Cosas Malas Pensamientos Actitudes Acciones Perdónanos Padre Cuanto Quisiéramos Venir Siempre Adelante De Ti Sin Tener Necesidad Que Pedirte Perdón De Pedirte Perdón Por Las Ofensas Pero Yo Me Reconozco Un Deudor Delante De Ti Señor Te Quiero Pedir Perdón Y Que Me Ayudes A Perdonar A Los Que Me Han Ofendido O Me Ofenden Y No Solo Perdonarlos Sino Bendecirles En el Nombre De Jesús Comamos Del Pan Cortemos El Pan T Amén. Ay Señor tu sangre bendita La sangre del nuevo pacto Gracias por ella, gracias porque a pesar de que estábamos alejados de los pactos Con esta sangre tuya nos haces participante del mejor del pacto supremo Gracias en el nombre de Jesús Bebamos todos juntos Dale gracias Dale gracias Cada vez que esto hicieran Mi muerte, mi ida, mi retorno Anuncian Yo no lo beberé nuevo, sino nuevo hasta en el reino de mi Padre Lo dijo el Señor Habló escatología con la Santa Cena Mientras le das gracias en tu corazón Levantemos nuestra voz Con una canción